Negro, cuando el cielo oscurece, cuando se hace de noche, ¿por qué me siento tan mal? ¿por qué me pongo tan triste? Dame la pistola que apieto el gatillo, apaga el sufrimiento del animal herido. A menudo pregunto pa' qué vinimos y qué bonito que nos vimos, qué coincidencia tan fugaz, en toda Bel, un mismo idioma poder hablar. A mí me salva, a mí me salva una mirada, aunque no me vieras, estaba en la sala, en la esquina más oscura de mi corazón, yo quise hablarte pero me sobraba la razón. Mira, no es que no sienta nada, si soy algo es puro sentimiento, pero tengo una coraza que parece cemento y qué suerte la tuya, eso que te salva de lo que llevo dentro, no te confundas que yo me quiero, veo el riesgo y por eso me alejo, yo he visto lo peor del ser humano, a mí me ha traicionado, familia, amante, hermano, si cien veces ya me he roto y cien veces me he levantado. Y mira mamá, qué bonito que está el barrio, pero sus rincones me hacen daño, ya no quedan rondas de segundas oportunidades, soy de un solo traco, loba de costumbres. Si eres guarida, vuelvo cada noche que yo me quedo donde hay lumbre y prometo darte fuego cuando no puedas arder. Has de saber que a veces quemo, ilumino todo lo que toco prendo, pero casi siempre voy temblando que tengo muchos días malos porque no entiendo el mundo y entiendo más bien poco al ser humano. Me muevo bien en la tristeza, será que se ha hecho sitio en mi cabeza y es que me cuesta ver las cosas buenas. Ando más pendiente de si vuelven las penas, les tengo cama y cena, me acostumbré a vivir con ellas, qué paradoja, con tanta risa y en la cuerda floja, todo redondo y tanta congoja. Necesito mis ratitos de silencio, hay demasiado ruido fuera y dentro, tengo en guerra mi mundo interior y no, no va ganando el amor, será que soy un poco azul y qué sé yo, no voy a pedir perdón, soy el fruto de este sistema cabrón, que toda esta pena no es solo mía y por si se te olvida, ya te recuerdo yo lo de aquel día en que borraste mi sonrisa, solo espero que te pese mientras ibas, aquí me tienes triste pero tranquila, yo duermo todas las noches y mira, quizás hoy no, pero mañana puede que te sonría. No, 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 no. Gracias por ver el video.